Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación, criterios para la programación multianual de bienes, servicios y obras, proceso y uso del SIGAMET. En esta oportunidad, con el objetivo de continuar brindándoles toda la información que necesitan para llevar adelante el proceso de programación multianual presupuestaria 2022-2024, desarrollaremos los aspectos relacionados a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Para ello, nos acompañan el día de hoy representantes de la Dirección General de Abastecimiento y representantes de la Dirección General de Presupuesto Público, quienes desarrollarán los siguientes temas. En primer lugar, se explicará el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Luego, se desarrollará el registro de la programación multianual de bienes, servicios y obras en el SIGAMET, y finalmente se brindarán los criterios generales para la programación multianual presupuestaria en materia de bienes y servicios. Como siempre, al finalizar su presentación, cada expositor dará respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. Asimismo, les recordamos que pueden continuar haciendo sus consultas a través del enlace de inscripción que aparece en la descripción de este video. Estas serán respondidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas. Ahora sí, doy pase a nuestra primera expositora, Mari Carmen Fallen, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento. Adelante, Mari Carmen, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos los participantes. A continuación, vamos a presentar el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora vamos a iniciar con la primera parte de la exposición, la cual, como se mencionó inicialmente, presentará aspectos referidos a los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores vinculados en el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, el proceso en sí de programación multianual y, finalmente, el cuadro multianual de necesidades. El artículo 2 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, indica que adicionalmente a los principios de la administración financiera del sector público y los principios del derecho público, el Sistema Nacional de Abastecimiento se rige a través de los siguientes principios. El primero, como podemos ver en la lámina, es el principio de economía. Igual nos menciona la importancia del empleo racionable de los recursos públicos y la maximización del valor por dinero. El segundo principio es el de eficacia, el cual nos indica la importancia de efectuar una gestión orientada al cumplimiento de las metas y objetivos con los recursos disponibles, en la oportunidad requerida cumpliendo las normas y procedimientos establecidos. El tercer principio es de eficiencia, el cual nos menciona la importancia de efectuar una gestión empleando los medios necesarios, con criterios siempre de calidad y buscando el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados. Por otro lado, tenemos el principio de oportunidad, el cual nos indica que las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público deben dotar siempre a las entidades en tiempo y modo oportuno de los bienes, servicios y obras dentro de las fechas programadas para el cumplimiento de sus funciones y de las actividades. Asimismo, tenemos el quinto principio que es el de predictividad, predictibilidad, a través del cual nos menciona la importancia de realizar procedimientos y procesos que generen confianza y certidumbre en las decisiones de los actores a través del empleo de criterios uniformes y objetivos para el desarrollo de las actividades de la cadena de abastecimiento público. El sexto principio es el de racionalidad, el cual nos indica que una gestión se debe desarrollar siempre implementando métodos y procedimientos lógicos que permitan optimizar el empleo eficiente de los fondos públicos. El siguiente principio que vemos en la lámina es el que está referido a la sostenibilidad ambiental, social y económica, a través del cual se debe prever una gestión basada en el desarrollo sostenible de la cadena de abastecimiento, pero siempre respetando el medio ambiente y el desarrollo social y económico para priorizar estratégicamente las necesidades de la ciudadanía y el empleo eficiente de los recursos públicos. Finalmente, tenemos el principio de transparencia, el cual nos menciona la importancia de proporcionar información clara y coherente con el fin de que las actividades del abastecimiento sean comprendidas siempre por todos los actores que participan en el Sistema Nacional de Abastecimiento, garantizando que la información que contiene sea pública, accesible, confiable y oportuna, en base a la aplicación de instrumentos y herramientas para el registro y seguimiento integral de las actividades de la cadena de abastecimiento público. Ahora mencionaremos la participación de las áreas involucradas en el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, que vuestras entidades deben de tomar en consideración. El primer actor es el área involucrada en la gestión del abastecimiento público. Quien es el personal que conduce el proceso de abastecimiento, el proceso relacionado a la programación multianual de bienes, servicios y obras, toda vez que va a programar, dirigir, ejecutar y supervisar dicha actividad. Asimismo, es quien va a consolidar todas las necesidades de bienes, servicios y obras de las áreas usuarias. Asimismo, también tenemos la participación en dicho proceso de la oficina de presupuesto o lo que haga a sus veces, puesto que es el área que va a proveer información clave para el proceso de programación multianual, tales como las estructuras funcionales programáticas, las actividades operativas, el listado de insumos de los programas presupuestales, así como la distribución de los recursos asignados para la APM y el presupuesto institucional de apertura. Aquí es importante precisar que en algunas oportunidades, la oficina de presupuesto puede que no tengan las funciones o las competencias referidas a las actividades operativas o el listado de insumos de los programas presupuestales, por lo que en dicho escenario corresponde que el órgano o la unidad orgánica competente o que tenga dicha función, que tenga dicha información, remita estos puntos a la oficina o al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Finalmente, tenemos a una de las áreas que es importante en dicho proceso, que es la participación del área usuaria, la cual es de suma importancia para el proceso de programación multianual, toda vez que identifica y cuantifica oportunamente sus necesidades para el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. Se debe tener en cuenta que las áreas usuarias son las que participan en la valorización de las necesidades o quienes recogen la información de temas referidos a los expedientes técnicos o documentos equivalentes en el marco del invierte, la cual debe ser consignada en el cuadro multianual de necesidades. A través del siguiente gráfico, se puede observar la estructura o el diseño del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, el cual en primera línea veremos cómo se advierte o se observa los dos componentes de la programación multianual, los cuales son el planeamiento integrado y la programación. Luego tenemos las tres fases, que son la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización y finalmente la fase de consolidación y aprobación. Asimismo, luego de haber realizado estas fases, tenemos el producto final del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, el cual es el cuadro multianual de necesidades. En la siguiente lámina, vamos a ver los componentes de la programación multianual, las cuales están vinculados o se establecen en el artículo 10 del reglamento del decreto legislativo 1439, decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante decreto supremo 217-2019-EF, el cual ha previsto su desarrollo a través del planeamiento integrado y la programación. El primer componente, como vemos en esta lámina, se va a desarrollar a través de un enfoque multianual y consiste en la ejecución de las diversas actividades y o tareas que permiten determinar las necesidades que requiere una entidad. Este componente va a estar sujeto a una continua revisión y monitoreo en base a los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras y a la información que se va a ir generando durante sus diferentes fases. Para dicho componente se tiene que tomar en consideración diversos documentos de gestión, como aquellos referidos a los planes de aseguramiento, distribución y mantenimiento. El segundo componente es el de programación, el cual comprende las actividades de cuantificación y valorización de los bienes, servicios y obras determinados como necesarios en el marco del planeamiento integrado, es decir, en el marco del primer componente de la programación multianual. En esta lámina se presentarán las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, las cuales se encuentran alineados a lo dispuesto en el artículo 12 de reglamento del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual ha sido aprobado a través del Decreto Supremo 217-2019-EF. En dicha lámina se está presentando, a manera de resumen, los insumos, actividades y el producto de cada una de las fases. Como podemos observar en la primera casilla, la primera fase es la de identificación, a través de la cual se seleccionan y describen las necesidades requeridas por las entidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Sus insumos, como lo pueden observar, son aquellos referidos a los centros de costo, las actividades operativas del Plan Operativo Institucional, POI, las estructuras funcionales programáticas, los listados de insumos de los programas presupuestales, también las inversiones consideradas en el programa multianual de inversiones, aquellos bienes y servicios incluidos en el diagnóstico de necesidades de capacitación que se encuentran establecidos en el marco de servir, entre otros que puedan advertir para dicha fase. Asimismo, y alineados a los primeros insumos mencionados, las actividades que se realizan para la identificación son las siguientes. En primer lugar, la identificación de las necesidades y luego la cuantificación y la valorización de las mismas, las cuales van a originar poder elaborar el producto de esta fase denominado cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. En dicha fase les recomiendo que si bien no se tienen en cuenta aspectos presupuestales, es importante reflejar el compromiso de las entidades con el manejo fiscal prudente y disciplinado de los recursos públicos. Ahora, a través de la siguiente fase, que es la fase de clasificación y priorización, tenemos los insumos que son el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación y la asignación presupuestaria multianual, la APM. La aplicación de los mismos nos llevará a poder realizar las siguientes actividades, aquellas referidas a la aplicación de criterios de clasificación, luego la aplicación del orden de prelección para poder priorizar las necesidades, así como el ajuste y o la actualización del cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación en atención a la información remitida de la APM, lo cual nos permitirá obtener el producto de la fase, que es el cuadro multianual de necesidades, fase de clasificación y priorización. En la tercera y última fase, se concluye con la determinación de las necesidades. Para ello, se deben de considerar como insumos aquellos referidos al cuadro multianual de necesidades de la fase anterior, que sería de la fase de clasificación y aprobación, y también el presupuesto institucional de apertura, es decir, la información del PIA. Luego de ello, las actividades que deberían de realizar como actividad son aquellos referidos al ajuste y o actualización del cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Luego, van a consolidar los cuadros multianuales de necesidades de todas las áreas usuarias de la entidad con la finalidad de poder gestionar y aprobar el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es el cuadro de necesidades de la entidad. Ahora bien, les estamos preparando una línea de tiempo la cual integra en insumos y plazos todos aquellos vinculados al proceso de programación multianual, pero aquellos plazos e insumos de los sistemas administrativos que se vinculan a dicho procedimiento. En primer lugar, es decir, la primera línea de tiempo, se ha considerado el plazo para el desarrollo de la cartera de inversiones a cargo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual se realizaría hasta aproximadamente el 26 de febrero. Asimismo, en la segunda línea, se puede observar aquellos productos y procesos claves vinculados al Sistema Nacional de Presupuesto Público, tales como la aprobación de las estructuras funcionales programáticas y los insumos de los programas presupuestales que se deberían de obtener para el primer trimestre, ya que son insumos para la elaboración de la primera fase del cuadro multianual de necesidades. Asimismo, en los siguientes meses podemos advertir el desarrollo del proceso presupuestario a través del registro de la programación multianual presupuestaria. También entre julio y agosto tenemos la formulación del presupuesto. Y finalmente, en el último mes del ejercicio fiscal, es donde se da la aprobación del PIA. Por otro lado, tenemos la vinculación con Servir a través del diagnóstico de necesidades de capacitación, el cual también se realiza en el primer trimestre del año y es insumo de la fase de identificación para la elaboración del cuadro de necesidades. Por su parte, respecto a la articulación con otro sistema administrativo importante para la programación multianual de bienes, servicios y obras, tenemos la elaboración del POI. Es a través de dicho instrumento que las entidades deben de gestionar y obtener durante el primer trimestre las actividades operativas que serán insumo del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras a fin de luego seguir con sus demás etapas. Ahora, considerando todos los plazos e insumos de los sistemas administrativos vinculados al proceso de programación multianual, detallamos y vamos a poder entender la interrelación para elaboración del cuadro multianual de necesidades en sus diferentes fases. Es por ello que en la siguiente línea y en la última se refleja el inicio de la fase de identificación que inicia en el primer trimestre del año, seguida con la fase de consolidación y aprobación, la cual se va a dar a partir o una vez comunicado la estimación de la asignación presupuestaria multianual y la última fase que culmina cuando se obtiene la aprobación del PIA en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahora bien, el instrumento o el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras es el cuadro de necesidades, el cual es un instrumento de gestión que contiene la priorización y la programación de todas las necesidades de la entidad por un periodo mínimo de tres años. Hay que tener en cuenta que como se mencionó en láminas anteriores cuando hablábamos de los componentes de la programación multianual, este proceso tiene un enfoque multianual con la finalidad de prever el cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Es importante también tener en cuenta por qué o cuál es la importancia o por qué se quiere fortalecer este producto de la programación multianual y es porque este nos va a permitir determinar la demanda de las necesidades de la entidad por un mínimo de tres años. Asimismo, nos va a coadyuvar a la oportuna gestión de las adquisiciones y la administración de los bienes, tanto de los bienes muebles como los bienes inmuebles de la entidad. Finalmente, nos va a permitir una mejor toma de decisiones de todos los actores vinculados con el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. A continuación, iniciaremos la sección de preguntas que han sido remitidas por los usuarios en sus fichas de inscripción. La primera pregunta es, ¿cuándo se apertura la programación 2024 en el SIGA? Hay que tener en cuenta que en el marco de lo establecido en el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, las entidades deben de tener en cuenta que la fase de identificación, que es la primera fase del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, se inicia el primer trimestre de todos los años. Asimismo, este proceso se efectúa por un periodo mínimo de tres años fiscales consecutivos en función a las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. La segunda pregunta es la siguiente, ¿de existir reprogramaciones de servicios en periodos, ¿de qué manera afectaría en su estructura de costos? Ya que no sabemos exactamente cómo el mercado se pondrá en los meses venideros frente a la pandemia. A respecto, es importante tener en cuenta que la entidad debe efectuar un análisis respecto a las condiciones del mercado a fin de identificar oportunamente el impacto de la posible reprogramación y tomar las acciones pertinentes. Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras establecido en el reglamento del decreto legislativo 1439 decreto legislativo del sistema nacional de abastecimiento aprobado mediante decreto supremo 217 2019 EF indica que este proceso se realiza aplicando, entre otros, el criterio de flexibilidad el cual permite la actualización de las necesidades en función a la variación de las metas u objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias Maricarmen por tu participación el día de hoy. A continuación nos acompaña Lidia Ñañez, especialista SIGA de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento. Buenas tardes Lidia. Adelante. Gracias Álvaro. Tengan todos muy buenas tardes. El tema que trataré hoy será el registro de la programación multianual de bienes, servicios y obras en el SIGAMEF. En esta segunda parte desarrollaremos la configuración del SIGAMEF, el registro del cuadro multianual de necesidades en el SIGAMEF y el registro de la programación multianual en el cuadro multianual de necesidades. Para realizar la programación multianual en el SIGAMEF, esta se realiza a través de la programación del cuadro multianual de necesidades. Como primer paso tenemos que realizar la configuración del SIGAMEF y esta la realizamos ingresando al módulo logística, submódulo tablas, opción parámetros ejecutora. Ahí digitaremos el año de la programación del CMN. En el mismo módulo logística, si se trata de una unidad ejecutora con programas presupuestales, nos dirigiremos al submódulo utilitarios y realizaremos la carga del maestro PPR mediante el archivo maestro PPR MINSA. Este se realiza en el script personalizado, cargaremos ahí este archivo. Luego nos dirigiremos al módulo de configuración. En el submódulo procesos realizaremos la copia de parámetros por año. En el mismo módulo de procesos en la opción configurar programación realizaremos la copia de metas del año anterior o incluiremos nuevas metas mediante un TXT. Aquí realizaremos la carga mediante el archivo TXT, seleccionaremos la meta propuesta, la meta propuesta por centro de costo y puntos de atención si se trata de una unidad ejecutora con programas presupuestales. Para el caso de la copia de parámetros por año, aquí lo que se copia son los clasificadores de gasto, la fuente de financiamiento, los centros de costos, la información PPR, entre otros. Para aquellas unidades ejecutoras que van a cambiar su centro de costos o que van a tener nuevo centro de costo, se recomienda no realizar la copia de parámetros del centro de costo. Esto quiere decir que no se activará el check en copia de parámetros del centro de costo. Luego, en el submódulo maestro, en catálogo de bienes, servicios y obras, realizaremos la carga del catálogo precio. Luego, en el mismo submódulo maestros, nos iremos a la opción datos generales y ahí realizaremos la carga de las actividades operativas. Las actividades operativas se importan del aplicativo CEPLAN, solo acciones centrales y apenopeo. Las actividades estratégicas se cargarán automáticamente en la carga de los subproductos. Luego, nos iremos a la opción centro de costos y a cada centro de costo le vincularemos las actividades operativas y las metas presupuestales. Hasta aquí, hemos realizado la configuración para apenopeo y acciones centrales. Luego, nos dirigiremos al módulo logística y ahí realizaremos el registro de los centros de costos en la programación del cuadro multianual de necesidades. Esto quiere decir de que ya las áreas usuarias van a poder realizar su programación por cada centro de costo. Si se trata de una unidad ejecutora con programas presupuestales, nos dirigiremos al módulo PPR. En el submódulo tablas, realizaremos la carga de los puntos de atención por sede. Mediante el archivo es consulta siga. Luego, en el mismo submódulo tablas, nos iremos a la opción carga consulta de subproductos y realizaremos la carga de los subproductos mediante el archivo maestro subproducto. Luego, nos iremos al submódulo listados del módulo de PPR listado de insumos y en la opción carga y personalización por categoría realizaremos la carga del insumo. Esto quiere decir de los kits mediante el archivo TXT kit maestros. Lo que respecta a los programas presupuestales, el primer paso para iniciar la programación es realizar la asignación de la cartera de servicios. La programación del cuadro multianual de necesidades la iniciamos en el módulo logística en la opción programación del CMN y daremos clic en la opción bienes, servicios y obras. Dando clic en esta opción nos aparecerá la ventana de registro del CMN por centro de costo. Aquí en esta ventana daremos clic en carga de datos. Al dar clic en carga de datos nos va a aparecer esta siguiente pantalla. Aquí lo primero que haremos es seleccionar la meta propuesta, luego seleccionamos la actividad operativa, luego realizamos la búsqueda del ítem o también podemos dar clic en los binoculares, dar clic en la opción descripción para que se ordene alfabéticamente y allí podemos registrar los ítems en bloques. Luego de esta opción nos ubicamos en el ítem que vamos a programar y aquí registramos la cantidad si se trata de bienes y el valor si se trata de servicios. Luego daremos clic en grabar. También tenemos otra forma de registrar ítems. Si ya hemos registrado un ítem en alguna actividad operativa y sobre esta misma actividad operativa queremos seguir registrando más ítems, entonces nos posicionamos en alguno de los ítems que se encuentran en esta actividad, daremos clic derecho, nos va a aparecer un menú que nos dice insertar ítem masivo. Daremos clic en insertar ítem masivo y nos aparecerá una ventana donde vamos a visualizar los ítems. Ahí podemos dar clic en descripción y estos se van a ordenar alfabéticamente. Entonces podemos llevar el registro por varios ítems, varios ítems en bloque. O también podremos realizar la búsqueda a través de la pestaña del botón búsqueda y al igual que en la que en la pantalla anterior que en el PPT anterior realizamos la búsqueda de un ítem específico. Acá vamos a hacer unos casos prácticos. ¿Cómo realizamos el registro de la programación multianual en el cuadro de necesidades? Una vez que hemos seleccionado un ítem vamos a registrar la multianualidad. Para registrar la multianualidad vamos a hacer el primer caso que se trata de una contratación que cuenta con contrato para el año uno y un procedimiento de selección de tres años a considerar en el paga. Entonces, este servicio que hemos puesto en el ejemplo es el servicio de alquiler de local. Este servicio cuenta con un contrato de enero a junio del año uno. Entonces, quiere decir que este contrato es una obligación de pago. Como ustedes pueden ver en la columna del año uno, de enero a junio no hemos registrado ningún monto. Ese monto se encuentra en la última columna donde dice pago previsión, donde está registrado el contrato. Ahí en el año uno digitaremos el monto del contrato que corresponde a los meses de enero a junio que es una obligación de pago. Lo que respecta al procedimiento de selección que vamos a considerar en el pack se inicia desde julio del año uno y va a culminar en tres años a junio del año cuatro. Entonces, como se va a considerar en el pack, seleccionamos, registramos los montos y le activamos el cheque. En este reporte podemos apreciar el registro del servicio que hemos registrado. Aquí ustedes pueden apreciar en el año uno en la columna obligación de pago está el monto que es del contrato y en la columna programación está el monto que corresponde al procedimiento de selección. En el año dos, tres y cuatro están los montos correspondientes al procedimiento de selección que se ha considerado en el pack. Debemos tener en cuenta que la programación multianual corresponden a los años uno, dos y tres. Sin embargo, en el registro del cuadro multianual de necesidades tenemos cuatro años y es justo por este caso porque si nos encontramos con una obligación de pago en el año uno y un procedimiento de selección en el año tres, nos vamos a ir a los cuatro años. Acá les voy a presentar un segundo caso. Este segundo caso es una contratación que cuenta con un contrato para el año uno y un procedimiento de selección de dos años pero este procedimiento fue convocado el año anterior con previsión presupuestal. ¿Cómo lo registramos en nuestro cuadro multianual? Como ustedes ven, no hay montos registrados ni en el año uno ni en el año dos hasta marzo del año tres. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación de pago que corresponde al primer trimestre. Tenemos un contrato de enero a marzo del año uno. Entonces, ese monto está registrado en el pago previsión en el año uno. Luego, lo que respecta al año dos y al año tres corresponde al procedimiento de selección que fue convocado en el mes de diciembre. Fue convocado en el año anterior suponiendo que sea en el mes de diciembre. Si lo convocamos en el mes de diciembre, ustedes saben que para convocar un procedimiento de selección tiene que tener o certificación o previsión. Entonces, como fue en el mes de diciembre para ser ejecutado al año siguiente, los dos años posteriores, entonces, se convocó con previsión presupuestal. Quiere decir que este servicio ya no se va a incluir en el PAC porque viene de una previsión. Ese monto donde lo registramos no están en las columnas del año uno, dos y parte del año tres. Ahí ustedes pueden ver en la columna de pago previsión, en la parte inferior, está la previsión presupuestal. En este caso que corresponde al procedimiento de selección que fue convocado el año anterior. Registramos la previsión que corresponde al año uno de los meses de abril a diciembre. En el año dos es todo el monto del año dos y en el año tres está el monto correspondiente a los meses de enero a marzo que culmina ese procedimiento. Como la multianualidad es hasta el año tres, entonces tenemos que registrar los meses que nos faltan para completar el año tres, que es de abril a diciembre. Y estos monto se registran pero no le activamos el FLAC porque esto no se va a considerar en el PAC. Aquí vamos a explicar el reporte del caso que les acabo de detallar. En este reporte pueden ustedes apreciar que en el año uno tenemos registrado el monto que corresponde a la obligación de pago que es los tres meses del contrato que tiene vigente todavía la entidad. Y en el año uno vemos el monto de la previsión ¿no? De la previsión que fue del año anterior. En el año dos y en el año tres también están los montos de la previsión. Y si ustedes pueden observar en el año tres en la columna programación está el monto que hemos registrado que es el monto para completar la multianualidad que es de abril a diciembre del año tres. ¿no? Cabe precisar que la programación multianual corresponden a los años uno, dos y tres. Es por eso que los montos se registraron los montos que no estaban considerados en el procedimiento de selección pero que se deben de registrar para cumplir con la multianualidad. El siguiente caso se trata de una contratación de bienes con contrato vigente para el año uno y un procedimiento de selección de dos años que se van a considerar en el PAC. Acá este caso tiene un contrato vigente de los meses de enero a septiembre del año uno. Es por eso que en la columna uno no hay monto registrado. El monto correspondiente al contrato está en la obligación de pago en el año uno. Lo que respecta al procedimiento de selección que sí se va a considerar en el PAC es de octubre del año uno hasta septiembre del año tres. ¿no? Entonces aquí ya no registramos montos ni previsión ni obligación de pago porque esto sí se va a considerar en el PAC. Teniendo en cuenta que la multianualidad es hasta el año tres, entonces tenemos que registrar los montos correspondientes o las cantidades porque en este caso se trata de bienes. Registramos las cantidades de octubre a diciembre del año tres. ¿no? Y con eso finalizamos la multianualidad. Registramos el monto pero no le activamos el FLAG porque eso no se va a considerar en el PAC porque nuestro procedimiento de selección es dos años. Y como este procedimiento inicia en octubre del año uno, va a finalizar en septiembre del año tres. Acá les voy a explicar el reporte del caso que les he detallado. ¿no? Aquí ustedes también pueden apreciar que en la columna del año uno tenemos registrado la obligación de pago del contrato ¿no? Que estaba de enero a septiembre y la programación que viene a ser lo que se está considerando en el PAC el procedimiento de selección. En el año dos lo que está registrado es todo el monto que está considerado en el PAC y en el año tres también está todo el monto porque hemos registrado el monto de todo el año tres solamente que ahí está como vieron ustedes anteriormente están activado el FLAT para lo que está para el plan anual de contrataciones teniendo en cuenta de que la programación multianual corresponde a los años uno, dos y tres. A continuación responderemos las preguntas que los usuarios nos hicieron llegar a través del link de inscripción. Pregunta uno ¿Cuál sería el procedimiento para las instituciones que no tienen implementado el SIGAMEF? Bueno, primero deberán solicitar la instalación del SIGAMEF a través de los correos jdemartini arroba mef.gov.pe y amesadeayuda arroba mef.gov.pe adjuntando los documentos que se encuentran en el siguiente link. www.mef.gov.pe slash SIGA slash implantación Una vez instalado el SIGAMEF la OCTY informará a la DGA para el inicio de la implementación correspondiente de los módulos del SIGAMEF. Segunda pregunta En las regiones hay un desfase entre la fase requerido del SIGA y la formulación en el SIAF ya que el primero se actualiza después que se inicia la formulación en el SIAF La información del SIGA debería migrar al SIAF Bueno la DGA en el marco de sus funciones viene trabajando en la implementación de funcionalidades que permitan al SIGAMEF interoperar con los diferentes sistemas informáticos de los sistemas administrativos en ese sentido lo indicado será materia de evaluación por parte de la DGA a efecto de coadyuvar en la integración intersistémica y mejora continua del Sistema Nacional de Abastecimiento de esta manera concluye mi exposición Muchas gracias a todos por su atención será hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Lidia por tu participación ha sido un gusto tenerte en esta capacitación A continuación nos acompaña Josué Veraún especialista en presupuesto público del Conestrame Junín Adelante Josué Muchas gracias Alvaro Muy buenas tardes con todos El tema que nos toca hoy tocar son los criterios para la programación multianual presupuestaria en materia de bienes y servicios tema que veremos a continuación Los criterios que revisaremos para esta tercera parte son 1 el marco normativo 2 la estimación del gasto público en materia de bienes y servicios 3 recomendaciones específicas para el proceso de programación Respecto al marco normativo en primer lugar tenemos la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria la cual se publicó el 6 de febrero y pueden consultarla en la página web del ministerio de economía y finanzas en el artículo 12 podrán encontrar la información vinculada con la programación presupuestaria en los diferentes tipos de gasto siendo el numeral 12.1.2 lo concerniente a la estimación de gasto en materia de bienes y servicios asimismo se tienen otras normativas como el decreto legislativo 1440 que rige el sistema nacional de presupuesto público la ley general del sistema nacional de presupuesto público ley 28411 y el decreto legislativo 1436 que rige la administración financiera del sector público en estas normativas se señala de manera general la importancia de contar con criterios para la programación presupuestal en materia de bienes y servicios el ministerio de economía y finanzas a través de la creación general de presupuesto público estima la asignación presupuestaria multianual conocida como APM considerando entre otros aspectos la continuidad de las actividades que realizan las entidades que determinan una cierta producción de bienes y servicios los recursos programados en la asignación presupuestaria multianual permiten alcanzar los resultados y objetivos de política pública priorizado en los planes estratégicos e institucionales planes operativos en las leyes de presupuesto previamente aprobadas asimismo garantizar la adecuada prestación y provisión de bienes y servicios a la ciudadanía como se muestra en el lado derecho de la lámina la información que servirá de insumo para la programación de bienes y servicios debe encontrarse debidamente registrada principalmente en los sistemas que administra el sector de economía y finanzas sea el CIAF el CIGAMEF o el CEASE sin embargo también puede darse el caso que las entidades programen sus necesidades de bienes y servicios en sistemas complementarios es importante que estos sistemas estén articulados con los sistemas institucionales y oficiales antes descritos de manera que se tenga mayor eficiencia y precisión en la programación de recursos la información registrada en los sistemas debe encontrarse articulada con lo señalado en el cuadro multianual de necesidades durante su etapa de clasificación y priorización de manera complementaria en el numeral 12.1.2 de la directiva de programación multianual se brinda una serie de recomendaciones para que las entidades programen su gasto de bienes y servicios estas son considerar prioritariamente las obligaciones financieras suscritas y previstas en base a instrumentos y plazos de las normas sobre el sistema nacional de abastecimiento u otras aplicables a la programación de pagos en concordancia con los términos del contrato priorizar el pago de los servicios básicos de luz agua teléfono seguridad vigilancia mensajería seguros entre otros sustentar y programar los gastos destinados a alquileres de bienes inmuebles con un horizonte de hasta 3 años considerar el gasto asociado a las previsiones presupuestarias registradas y actualizadas por las unidades ejecutoras de la entidad en el caso de corresponder prever los recursos necesarios para garantizar los gastos oportunos de operación y mantenimiento de las inversiones realizadas para efectos de una adecuada programación del gasto corriente las entidades deberán compatibilizar su asignación presupuestaria multianual para los gastos de capital y gasto corriente de modo que se asegure la existencia de recursos suficientes para la operación y mantenimiento que generan las inversiones en marcha y especialmente las nuevas inversiones la programación de gasto debe contemplar las metas de eficiencia a ser definidas por la entidad y finalmente los gastos para el año cuyo presupuesto esté elaborado en el año 1 y los dos años siguientes años 2 y 3 deben guardar correspondencia con lo previsto en la programación multianual de bienes servicios y obras previamente descrita que permitirán el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de programación multianual presupuestaria sujetándose a la asignación presupuestaria multianual muy bien ahora pasaremos a revisar y a responder las preguntas que registraron ustedes al momento de su inscripción pregunta número 1 bajo un contexto de incertidumbre cuáles son los criterios para programar los gastos de bienes y servicios básicos de acuerdo al numeral 12.1.2 del artículo 12 de la directiva de programación presupuestaria y formulación presupuestaria la entidad debe 1. considerar prioritariamente las obligaciones financieras suscritas y previstas en la base de instrumentos plazos de las normas sobre el sistema nacional de abastecimiento público u otras aplicables y la programación de pagos en concordancia con los términos del contrato 2. priorizar el pago de los servicios básicos de luz agua teléfono seguridad vigilancia limpieza mensajería seguros entre otros 3. sustentar y programar los gastos destinados a alquileres de bienes inmuebles con un horizonte de hasta 3 años 4. considerar el gasto asociado a las previsiones presupuestarias registradas y autorizadas por las unidades ejecutoras de la entidad en el caso de corresponder 5. prever los recursos necesarios para garantizar los gastos oportunos de operación y mantenimiento de las inversiones realizadas para efectos de una adecuada programación del gasto corriente las entidades deberán compatibilizar su asignación presupuestaria multianual para los gastos de capital y gasto corriente de modo que se asegure la existencia de recursos suficientes para la operación y mantenimiento que generan las inversiones en marcha y especialmente las nuevas inversiones 6. la programación del gasto debe contemplar las metas de eficiencia a ser definidas por la entidad finalmente los gastos para el año cuyo presupuesto se esté elaborando año 1 y los dos años siguientes años 2 y 3 los cuales deben guardar consistencia con lo previsto en la programación multianual de bienes servicios y obras que permitirán el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de la programación multianual presupuestaria sujetándose a la asignación presupuestaria multianual ahora pasemos a la siguiente pregunta pregunta número 2 el clasificador de gasto 23 29 1 1 locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas a rol de la entidad reemplaza el clasificador de gasto 23 27 11 99 servicios diversos no el clasificador de gasto 23 29 1 1 locación de servicios no busca reemplazar el clasificador 23 27 11 99 toda vez que el gasto registrado en el primero hace referencia a locaciones de servicios vinculadas al rol de la entidad como por ejemplo servicios de limpieza pública prestados por las municipalidades mientras que el segundo hace referencia a la locación de servicios de consultoría que no puedan ser categorizados en algunos de los demás clasificadores de gasto de dicha específica para identificar todo gasto vinculado al rol de la entidad tomar en cuenta sus planes estratégicos institucionales o sus reglamentos de funciones o alguna función adicional que el sector les haya señalado en las leyes anuales de presupuesto o normas similares bueno esto sería todo por mi parte muchas gracias a todos por su atención estaremos viéndonos en una próxima oportunidad muchas gracias José con esto hemos llegado al final de esta capacitación les recordamos que para mayores alcances sobre la programación multianual de bienes servicios y obras pueden comunicarse con los representantes respectivos de la dirección general de presupuesto público y de la dirección general de abastecimiento cuyos contactos pueden encontrar en la descripción de este video asimismo les invitamos a suscribirse a nuestro canal de telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la dirección general de presupuesto público además recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de youtube del mev y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica para suscribirse a nuestro canal de telegram solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video muchas gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad